Cada quien está con su agenda, por ejemplo, ustedes han escuchado que algunos defendían y otros no. Entonces lo toman esto y dicen, es un tema contradictorio. Obvio, estamos en un Congreso, estamos en un Parlamento. ¿Empezaron los desacuerdos en la mesa directiva? Por la defensa de nuestra Constitución, por nuestro país, por mi familia y por la memoria de mi padre, el constituyente Royera Murugallegos, sí juro. Y es que mientras otros miembros de la mesa directiva juraron por la defensa de la actual Constitución, el segundo vicepresidente del Congreso, Valdemar Serrón, insiste en la bendita Asamblea Constituyente. Sí, es un tema que corresponde a la agenda de Perú Libre. Perú Libre ingresó, hizo campaña electoral, el pueblo ha creído en nosotros y seguimos manteniendo firmes. Te digo, vivimos en un estado de democracia y todas las opiniones, todas las propuestas son válidas. Pero para eso existe el Parlamento, para debatir y discutir. Ahí se verá si es conveniente o no es conveniente a los intereses del país. Por su parte, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, descartó que haya algún tipo de fricción en la mesa directiva y dijo que Serrón tiene las puertas abiertas para plantear una Asamblea Constituyente. Si el señor quiere plantear, tiene las puertas abiertas. Es el Parlamento Nacional el que debata. El mismo Congreso que dijo que eso no era viable. Sí, pero no es un caso cerrado. Todas las posibilidades están abiertas. Pero eso no es todo. Alejandro Soto también insiste en desconocer el rosario de 53 carpetas fiscales que tiene abiertas por diversas denuncias. Las medias verdades son peor que las mentiras, estimado amigo. Yo no tengo ninguna denuncia, porque si no, no hubiese sido elegido congresista por la región del Cusco y con la más alta votación. En segundo lugar, qué raro que a dos años de estar en el cargo, recién salgan supuestas denuncias de fiscalía. Yo he demostrado mi certificado de antecedentes penales y judiciales que ni siquiera tengo procesos en trámite. Mientras algunos congresistas se enfrascan en el debate por el cambio de constitución, otros intentan justificar por qué viciaron su voto en las elecciones por la mesa directiva. Bueno, en realidad yo no estoy expresando una rebeldía, sino una contradicción a la interna, porque somos un partido democrático y lo hice saber también, y con esa libertad, porque si no, imagínense que donde haya consignas, donde todos tenemos que simplemente obedecer a consignas o mandatos de alguien, no es así. Pero, ¿qué esperan los congresistas del mensaje a la nación que brindará la presidenta Dina Boluarte este 28 de julio? Bueno, desde que viene de una ilegitimidad, yo creo que es un discurso que no va a convencer a la población peruana. La señora Boluarte tiene que renunciar, es el pedido de la población. La presidenta lo que tiene que venir a dar acá es tranquilidad al país, priorizando aspectos como el crecimiento económico, la formalización, que es lo que debemos de combatir, la informalidad, no podemos seguir sosteniéndola en esos niveles. Bueno, espero que sea un mensaje, primero, con un gran sentido de autocrítica, ¿no?, de reconocer los errores que hemos cometido, y segundo, corregirlos, enmendarlos. Así estamos en nuestra tan inestable política. Solo el tiempo nos dirá en qué terminará esta historia. ¡Gracias!